¿Qué cosa tremenda es pensar en el derramamiento de la sangre de Jesús? ¿Qué había en el corazón del Señor cuando decidió enfrentar el sufrimiento? Me impactó la imagen simbólica del derramamiento de la sangre de Jesús en esta imagen Es una locura, es una locura Dios mismo siendo crucificado por los hombres que Él hizo y que vino a salvar Es una locura que Dios diga que nos puede perdonar todo cuando se demostró que nadie podía alcanzar la perfección ¿Qué había en el corazón del Padre? Es muy fuerte cuando podemos descubrir lo que había en el fondo de esa decisión Yo titule este mensaje La locura y los embajadores Juan 6 dice Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera El Señor se pone como un polo de atracción Por eso Él decía donde yo cuando yo fuere levantados a todos atraeré a mí mismo ¿Por qué Él quiere atraer a las personas hacia Él? Porque Él es la puerta El mundo se está por convertir en una olla a presión donde todos van a ser cocinados Y después las posibilidades de conocer a Dios se vuelven cada vez más terribles Pero el Señor está abriendo la puerta y Él dice a todos atraeré a mí mismo El corazón de Dios es su amor por nosotros, por salvación Así que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre el que me envió Que de todo lo que me diera no pierda yo nada sino que los resucite en el día postrero El Señor está enfocadísimo en la vida eterna y en nuestra vida resucitada Dice El objetivo de Dios es tomar a las personas del estado de destrucción en la que el mundo se encuentra Y darles una salida El amor del Padre fue tan fuerte que vio a su hijo morir Y no hizo nada sobre las personas que lo estaban dañando El amor del Cristo fue tan fuerte que dijo yo doy mi vida por ustedes Dios quería transformar el mundo en serio Él lo había hecho a su imagen y semejanza al hombre Y había creado un mundo apropiado para ellos Y el corazón de la gente fue tan destruido y maltratado Por el hecho de que el mundo está bajo el maligno Mateo 11 dice Fíjense cuál es la idea cuando Él dice que vengan a mí Él quería transformar la vida de la gente El Señor vino a cambiar la vida de la gente A veces decimos vamos a transformar el mundo Si lo vamos a transformar porque el mundo será lleno del conocimiento de la gloria del Señor Va a haber un cambio muy fuerte La maldad va a estar cada vez más encendida Pero la gloria de Dios será cada vez más fuerte Y va a opacar el movimiento de la oscuridad sobre la tierra Es el plan de Dios Pero el plan de Dios es que quiere cambiar tu mundo Tu mundo Y el mundo de cada individuo De nada sirve tener un mundo maravilloso Si hay alguien Que Si una persona está en medio de ese mundo Y su mundo está destruido Su mundo está venido abajo La verdad que Nuestro mundo va más allá de los bienes O de las cosas que tenemos Nuestro mundo Tiene que ver Por qué es lo que hay en nosotros Que Cuánto de la vida abundante del cielo tenemos Solo contar que Me tocó Conversar con personas Que tienen un mundo aparentemente perfecto Pero su mundo está a punto de destruirlos El hermano Carlos Anacondia me contó que un día Estando en Singapur Vinieron a buscarlo Alguien que quería hablar con él Vinieron un grupo De personas Vino un grupo de personas Decirle Hay un hombre Tal y tal Y los del lugar le dijeron Es una de las personas más importantes de Oriente Y entonces Lo llevaron en un helicóptero A la isla privada Donde el hombre vive Por miedo Por temor Y por un montón de cosas Lo que él vio ahí Es el lujo más increíble Que él haya visto Y cuando entró Encontró un hombre Desecho Ojeroso Que le decía Yo con mucho gusto Cambiaría todo esto Por un poco de paz Entonces El mundo Y lo que el mundo Busca edificar No es exactamente Lo que hay En lo profundo del corazón No es lo que satisface Plenamente Dios quiere cambiar el mundo Pero lo va a cambiar De uno a uno Él va a cambiar El mundo de la gente Me llamó Me mandó un mensaje En el día del amigo Alguien Que simplemente Conoció al Señor Porque nos encontramos Hablamos de Dios Se transformó Su vida cambió completamente Y me mandó un mensaje Me dice Pastor Perdone que le mande Un mensaje En el día del amigo Porque usted es mi pastor Pero El Señor dijo Que a los discípulos Los va a llamar amigos Entonces Por eso los saludo Pero ese encuentro Que tuve Con usted Me cambió Me cambió Mi mundo Me cambió La vida Y yo conozco Las cosas que pasaron Un hombre Que estaba Separado De toda su familia Y su casa Un hombre Profesional Pero viviendo En la oscuridad De las drogas Y ahora En familia Disfrutando Su profesión Disfrutando Una situación Económica Disfrutando A Cristo No son de esta ciudad Y vienen Todos los congresos Todas las actividades Que tengamos Y me conmovió Ese saludo Y dije Señor Cada vez que alguien Se encuentra contigo O con el mensaje Tuyo Su mundo Cambia Su mundo Es transformado No es que Bueno ahora voy a ir A esta iglesia En vez de ir A aquella otra Esas son pavadas De la tierra El mundo Personal De la gente Cambia Lo que siente Lo que tienen Por eso Jesús Dice Luego dijo Jesús Vengan a mi Todos los que están Cansados Y llevan cargas Pesadas Y yo les daré Descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Porque mi yugo Es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Vengan a mi Porque te voy a traer Descanso Pero quisiera Que tomes mi yugo No dice Te voy a poner un yugo Te dijo Tomen mi yugo Porque el plan Del Señor Es que los que todavía No alcanzaron Al disfrutar La transformación De su mundo Puedan experimentar Tu mundo cambió ¿No? Cuando conociste al Señor Otro día Visité a mis viejos Siempre lo hago Pero Habían sacado Unas cajas así Con fotos De todas las épocas Y entonces Recordé La casa Donde nací La casa Donde me crié La vecina El este Fotos De allá Y Y me vi chiquitito Me vi en triciclo Me vi en Y uno va mirando Un montón de cosas Y había fotos De mi juventud De mi adolescencia Había un montón de Dijo Dijo Dios Me cambiaste Mi mundo El día Que te conocí Un choque Que me dio vuelta Todo Y mi vida Salió para otro lado Que fuerte El impacto De encontrarse Con Él Vengan a mí Yo les voy a cambiar Su mundo Es el mensaje Que Dios Le está dando A la tierra Él le dice El Señor Se levantó En la fiesta En Jerusalén Todo el que tenga sed Puede venir a mí Todo el que crea en mí Puede venir y beber Pues las Escrituras Dicen Que de su corazón Brotarán ríos De agua viva ¿Cómo se produce eso? ¿Qué tiene que ver Ese sueño de Dios? La voluntad del Padre El deseo de Cristo Una obra Que parece más Una locura La Biblia habla De una contradicción De pecadores El que no cometió Pecados Ni ninguna maldad Está siendo castigado Por la gente mala ¿Qué pasó Con esa locura? ¿Por qué Dios Hizo eso? Tenía esa voluntad De cambiarle el mundo A cada persona De la tierra Pero la llave Que Él usó Es la locura De la predicación Me encanta Hablar del poder De la locura Pablo dice Permítanme un poquito De locura La verdad Que ser cristiano Hay que ser Un poquito loco Para ser cristiano A los ojos Del mundo Hay que ser Medio loquito ¿Alguno de ustedes Alguna vez Antes de entrar A la iglesia Pensó Que los que Estábamos acá Adentro Éramos locos? Mirá Ah que bien ¿Eh? ¿Y qué pasó? Se dio cuenta Que tenía razón Estamos un poquito Locos ¿Sí o no? Bueno Qué bueno Que es disfrutar La locura Del Evangelio Dice La palabra Pues ya que En la sabiduría De Dios El mundo No conoció A Dios Mediante La sabiduría Hay gente Con grandes Anteojos Y con grandes Libros Ojeando A ver si Descubren a Dios Y Dios dice El mundo No conoció A Dios Mediante La sabiduría Porque agradó A Dios Salvar a los Creyentes Por la locura De la predicación La locura De los evangélicos La locura De los cristianos De salir A dar un mensaje Que abofetea Todo lo que El mundo Enseña La gente Ridiculiza Minimiza Se burlaban De Jesús Él dijo Se van a burlar De ustedes también Odiaban a Jesús Los van a odiar A ustedes también Porque están Llevando un mensaje De vida En medio De la muerte Porque los judíos Piden señales Los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos A Cristo Crucificado Para los judíos Tropiezo Para los que No son judíos Locura Pero para los Llamados Sean judíos O no judíos Cristo Cristo Es poder De Dios Y sabiduría De Dios Ese es mi mensaje Ese es mi mensaje Sabe Que la locura De la predicación Es la marca Que está transformando El mundo De las personas Pero hay un problema La iglesia La iglesia Lo tomó Como si fuera Una tarea Que podemos O no hacerla Yo vine A la iglesia Para que Dios Me ayude A pagar Esa cuenta Que me estaban Por embargar O para que Arregle mi matrimonio Que se hunde Claro Viniste a Cristo Y Dios Cambió tu mundo Pero el dijo Vengan a mí Yo los voy a hacer Descansar Pero también Póngase El yugo Sobre ustedes Porque Dios Quiere Que la locura De la predicación Se extienda A través de nosotros Y les decía Sigue el mismo Lucas 10 La miesa La verdad Es mucha Pero los obreros Pocos El deseo De Dios Es que ninguno Se pierda El deseo De Dios Es que todos Conozcan el mensaje El deseo De Dios Es que el pueda Resucitarlos A todos Y dice La mies es mucha Y los obreros Pocos Por tanto Rueguen al Señor De la mies Que envíe obreras A su mies Dijo Pero no te olvides Yo los envío Como corderos En medio de lobos Como corderos En medio de lobos Nos van a comer No, no, no Van a intentarte comer Porque no es La fuerza que tengas Para enfrentarlos Sino que Los lobos Quieren Quieren devorarte Con sus pensamientos Con sus doctrinas Con sus enseñanzas Con su Filosofía Con sus ideologías Pero los corderos No se dejan comer Que tienen la fe firme En Dios ¿Cuántos entienden eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que les pasa a ellos? ¿Por qué dice Que el Señor Les dice Lobos Cuando nosotros Vamos a soltar Ese mensaje precioso? Dice en Mateo 13 Pues el corazón De este pueblo Está endurecido Por eso parecen lobos Sus oídos No pueden oír Y han cerrado Los ojos Así que sus ojos No pueden ver Y sus oídos No pueden oír Y sus corazones No pueden entender Y no pueden volverse A mí Para que yo los sane Están lastimados Heridos Destruidos Pero cuando el Señor Se acerca Huyen Porque Entre los golpes De la vida terrenal Las frustraciones Que tienen Y las enseñanzas Torcidas Que el diablo Les inyectó Huyen Nunca te pasó De querer ayudar A un animalito Lastimado Golpeado O hambriento Y cuando acercas Sale corriendo O te quiere morder Así le pasa A este mundo Por eso dice Van como corderos En medio de lobos Pero benditos Son los ojos De ustedes Bendigo tus ojos Porque ven cosas Que los demás No ven Bendigo tus ojos Porque elegiste Estar en la casa Del Señor Elegiste estar En el pueblo De Dios Y entonces Tus ojos Ven milagros Tus ojos Ven cambios En tu casa En tus hijos Benditos Son los ojos De ustedes Que ven Y sus oídos Porque oyen Les digo la verdad Muchos profetas Y muchas personas Justas Anhelaron ver Lo que ustedes ven Pero no lo vieron Y anhelaron oír Lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron Y les dice Les acabo de dar Una parábola Escuchen La explicación De la parábola Del agricultor El Señor Está hablando De la gente Con el corazón Endurecido Y dice Las semillas Que cayeron En el camino Representan Los que oyen El mensaje Del reino Y no lo entienden Conoce esa parábola Entonces viene El maligno Arrebata la semilla Que fue sembrada En el corazón La semilla Sobre la tierra Rocosa Representa A los que oyen El mensaje De inmediato Y lo reciben Con alegría Pero como no tienen Raíces profundas No duran mucho En cuanto tienen Problemas O son perseguidos Por creer la palabra Caen Las semillas Que cayeron Entre los espinos Representan A los que oyen La palabra De Dios Pero muy pronto El mensaje Queda desplazado Por las preocupaciones De esta vida Y el atractivo De las riquezas Así que no se produce Ningún fruto En cambio Las semillas Que cayeron En buena tierra Representan A los que de verdad Oyen Y entienden La palabra De Dios Y eso produce Una cosecha 30, 70 Y hasta 100 veces Más numerosa De lo que se había sembrado La semilla Del mensaje De la locura De la predicación Cuando cae En buena tierra Da fruto Y se multiplica Y se expande Y el plan De Dios Comienza A avanzar ¿Saben? La gente De la calle ¿Es buena tierra O es mala tierra? Hay pedregales O hay ¿Cómo son? ¿Saben Que me mostró El Señor? Que la gente Va mudando De estado Hay momentos En que son Pedregales Imposibles Hay tiempos En que son Tierra más blanda Otras veces Pueden echar raíces El Señor Va mostrando Que va cambiando Las personas A veces Cambian Por Circunstancias Hay gente Que no le golpea La puerta Y te gritan En la cara Que te vayas Pero Hay un día Después de la Cuarta o quinta Invasión Que le hicimos Que lo vas a recibir Y la persona Te dice Por favor Estaba esperando Que vengas Se convirtió En buena tierra Por cosas Que le pasaron Otra cosa Que cambia La calidad De la tierra También es La intercesión Cuando oramos Mucho Como hacemos Ahora Para salir A hacer Invasión Uno está Trabajando Para que la Semilla Caiga En buena Tierra Que la Locura De la Predicación No se Convierte En ellos En una Locura Ni tropiezo Sino que Ellos Vean Vean A Dios Ellos Descubran A Dios Y su Corazón Puede Entender Este Mensaje Que usted Acaba De disfrutar Y ese Pacto Que acaba Arreglar Con Dios Por eso La Biblia Dice Que prediquemos A tiempo Y fuera El tiempo ¿Por qué? Porque no sabes Cuando la persona Va a tener Buena tierra Yo cometía Un error Cuando empecé A servir Al Señor Yo quería Predicarle A todo el mundo Me iba al hospital Me iba allá Me iba acá Y quería Predicarle A todo El que se Me cruzaba Pero aquel Que me rechazó Mal Ya le pasaba De largo Se me dijo No, no, no Volvé A intentarlo Intentaba Y me volví A rechazar Intentaba Y me volví A rechazar Hoy entiendo Que dice Prediquen En tiempo Y fuera de tiempo Porque necesito Que vayan Descubriendo Aquellos Que se están Convirtiendo En buena tierra Y necesitan Recibir esta palabra Saben que hay Una preparación Del cielo En este tiempo En que demasiada Gente está preparada En estos días Que vamos a empezar Invasión Demasiada gente Está preparada Con su corazón Como buena tierra Y la directiva De Dios con nosotros Es descubrirlo ¿Cómo lo descubrís? Sembrá semilla Y vas a ver Donde sale buen fruto No podés descubrir Por la cara que tiene O por el dinero Que tiene O por la actitud Que tiene No se sabe Lo que hay adentro No conoce El corazón De la gente Es el Señor Pero si usted Es un atrevido Que toma la locura De la predicación Como una responsabilidad Del cielo Que además De haber sido Cambiado Nuestro propio mundo Pensamos En los demás Los vamos a ver Y les vamos a sembrar Ese mismo mensaje Que tenemos Y vas a descubrir Los que son buena tierra No importa Si 500 te rechazan Pero si encontraste Dos que eran buena tierra Valió la pena Que te esfuerces Para que ellos Sean alcanzados Porque si no ibas vos No iba a ir nadie Y quien sabe Lo que pasaba Con esas vidas Cuando están preparadas Es la locura De la predicación Saben Para Dios Es muy importante Que lo hagas A veces no entendemos El peso Y la profundidad Que significa eso Mirá lo que Jesús Le dijo a sus discípulos Cuando envió A los 70 a predicar El que a ustedes oye A mí me oye Y el que a ustedes Los desecha A mí me desecha En la NTV Dice así El que acepta El mensaje De ustedes Me acepta A mí también El que los rechaza A ustedes A mí me rechaza Y el que me rechaza A mí Rechaza a Dios Quien me envió En una palabra El Dios Que hizo el cielo Y la tierra El Dios Que las personas Buscan en sus religiones El Dios Que hace que Edifiquen templos Enormes En distintas ciudades Y hagan toda clase De cosas Porque saben Que hay un Dios real Ese dice El que te escuche A vos Me está escuchando A mí El que reciba Tu mensaje Me está recibiendo A mí El cielo entero Dice Que somos Los que vamos A llevar ese mensaje Como embajadores Del cielo No es una costumbre Evangélica No es una costumbre O una rutina De la iglesia Hacer invasión De tanto en tanto Y hacer cultos Evangelísticos De tanto en tanto Hacer llamados En los servicios Amados Es la médula central De la vida De los creyentes Llevar ese mensaje Y sembrar semillas Por todas partes Dios no va a aplaudirte Por la cantidad De fruto Que consigas Solamente Sino que Dios Va a mirar Cuantas semillas Esparciste a tu alrededor Dios nos está llamando A volver Al principio Y a entender El mensaje De Jesucristo Que va muy Por encima De que Dios te va a sanar Dios te va a prosperar Dios te va a dar paz Dios te va a dar fuerza Si Pero también Vas a enfrentar Conflictos Y vas a ver El poder de Dios Sosteniéndote Pero también Dios dice Vengan Yo los voy a liberar Les voy a descansar Pero astrévanse A tomar El yugo Sobre ustedes Yo puedo oír Un llamado Desgarrador Del cielo Diciendo Se están perdiendo Necesitamos Y yo les prometo Dice Dios Que cuando ustedes Hablen a alguien Los voy a respaldar El que los escuche Está escuchando a mí Tu voz Será mi voz Tu voz Es mi voz Tu voz Puede cambiar El mundo De cada uno De ellos El mensaje Que te entregué Es la llave Para cambiar El corazón Y el mundo Alrededor de cada persona Cada familia Amados Este mundo Se está hirviendo En su propia mugre Se está destruyendo Están buscando Parece la forma De destruirse Lo más rápido posible Pero Dios Te entregó Un mensaje Que tenemos Que empezar A usar ¿Saben? Muchas de las bendiciones Grandes Personales Que Dios Tiene preparadas Para nosotros Se desatan Cuando hacemos La perfecta Voluntad de Dios Dios no bendice Nuestro egoísmo Aunque si dice Todo lo que desee Tu corazón Gozate en Dios Y yo te voy a dar Todo lo que desee Tu corazón Pero le está viendo Cómo hacemos en esto Quiero cerrar Con este versículo Porque ¿saben qué? Viene una unción Para ser buenos Sembradores de la palabra Hay mucha gente Alrededor tuyo Que cree que este Será un año común Nomás Con sus problemas Y sus cosas Y sin embargo Es el año De su salvación Yo me acuerdo Clarito Ese día De diciembre Del año 83 Que mi mundo Voló en pedazos Y Dios me edificó Uno nuevo ¿Saben? Este es el año De salvación Para muchos Y Dios Se está llamando A su iglesia Tal vez viniste Para que yo te diga Todo lo que Dios Te va a dar Para que disfrutes Y te lo he dicho Muchas veces Tal vez viniste Para ver Si Dios Te quita la amargura De alguna cosa Y de ese hijo Perdoná Sacate de encima Todas esas cargas Ponete mi yugo Porque he puesto En tu voz Mi voz He puesto En tu boca Mi poder Para cambiar El mundo De las personas No seamos Tímidos Espirituales Hay personas Que son Muy atrevidas Para todo Y se hablan fuerte Y se hacen notar Donde están Pero son tímidos Espirituales Porque no se atreven A abrir Es que a este Le va a parecer Una locura Yo no soy De esos que predican Todos tenemos Que ser De los que predican Esto significa Segunda de Corintios 5 Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona nueva Le cambiaste el mundo La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Solo porque Te atreviste A tirar una semilla Y probar Que tierra Era esa Y todo esto Es un regalo De Dios Quien nos trajo De vuelta A sí mismo Por medio De Cristo Y Dios Nos ha dado La tarea De reconciliar A la gente Con Él Eso es a todos La gran comisión Fue para todos Amado Esto te toca a vos Y nos ha Nos ha dado La tarea De reconciliar A la gente Con Él Pues Dios Estaba en Cristo Reconciliando Al mundo Consigo mismo Y en la cruz No tomando Más en cuenta El pecado De la gente Y nos dio A nosotros Este Mensaje Maravilloso De reconciliación Así que somos Embajadores De Cristo Dios Hace su llamado Por medio De nosotros Hablamos En nombre De Cristo Cuando les rogamos Vuélvanse A Dios Dignidad De embajadores Vestiduras Diplomáticas Rango Diplomático No es que Ah como si Fuéramos Embajadores Los embajadores De acá Son de verdad No, 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 no Esos son una figura De lo que son Los embajadores Del cielo Aquí en la tierra Tu mejor Vestidura Cristiana Es ser Un embajador De Cristo En esa oficina Donde te persiguen Tu mejor Vestidura Cristiana Es hablar Con testimonio En esa casa En esa familia O en tu familia Donde no quieren Que toques El tema De Cristo Embajadores Vestidos Con ropas Reales Con la Diplomacia De Dios Pero es una locura Que yo le hable Al dueño De la empresa O le hable A mi vecino Este tiene tantas cosas Tiene este Tiene aquello Así que piense Él Pero usted no Para ellos Es una locura Para usted Es poder De Dios Y es salvación De Dios Pero me incomoda Porque me pueden rechazar Y Dios dijo Te envío Como un cordero En medio de lobos Pero para el que cree Vas a descubrir Que no es locura Para él Sino que se vuelve Poder de Dios Para salvación El Espíritu Santo Me habló muy claramente Esta madrugada Y me dijo Ellos no saben Hablando de ustedes Del primer culto De este grupo Ustedes no saben El poder Que puse en sus bocas Con el mensaje Del Evangelio Mucha gente Estaría sufriendo Menos alrededor Tuyo Y les habrías Cambiado el mundo Si volverías A intentar A sembrarle Palabras Ya lo hiciste Y te fue mal Cien veces Si hace falta Vamos a sembrar La semilla Cambiaremos De estrategia Cambiaremos De palabra Pero voy a sembrar Voy a sembrar Pero le prediqué A quinientos Y uno aceptó Es que estabas Ahí por ese Que Dios ya sabía Que tenía el corazón Listo Aunque tengas Que recibir El ladrido De quinientos O el aullido De doscientos lobos Si hay uno Vale la pena Alcanzarlo Y encontrarlo El que está Siendo buena tierra No seamos No seamos La iglesia Que se fue Mutando Era una iglesia Muda Disfruta El poder De Dios Hacia largo Del poder De Dios Y usa El poder De la gloria De Dios Para que vengan A la iglesia Y crezcan Pero no están Entregando El mensaje De la salvación Y de la eternidad Las personas Que amas Dependen De vos Las personas Que Dios Los puso A vivir Cerca tuyo A trabajar Cerca tuyo A estudiar Con vos Dependen De vos El que tiene Oídos Para oír Oiga El llamado Del Señor En este último Tiempo Saben A veces Cuando estamos Llegando al tiempo De invasión Descubro Corazones Descubro Aquellos Que Tienen El mismo Corazón De Dios Y se emocionan De pensar En que le den Gozo Y regocijo Al Señor Cuando oigo Al Señor Hablar Toda la enseñanza Que le dio A los A los 70 Cuando los envió Los envió Como cordero En medio De lobo El que Los escuche Ustedes Me está Escuchando A mí Y cuando Volvieron Con regocijo El Señor Se alegró Tanto Porque Alguien Uno En la multitud Se atrevió A sembrar La semilla Del Evangelio Ese mensaje Poderosísimo Que nosotros Tenemos en nosotros Como un tesoro El Señor El Señor Tierra 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 No te calles, no seas embajador mudo por favor Dios te quiere revestir hoy de un manto mayor todavía Algunos pastores me hablaron de que Dios está trayendo a la iglesia y a este ministerio y a nosotros Un manto nuevo mucho mayor, yo lo estoy presidiendo Dios está por traer algo fuerte, estamos entrando a un nuevo tiempo Pero la iglesia que no hace, el cristiano que no hace oír la voz de Dios a la gente El cristiano aquel que no transforma el mundo de las personas Entonces se pierde lo más grande, se pierde la parte más fuerte de todo lo que Dios preparó para ellos Cuando sos bendición a otro, cosechas bendición Cuando, aunque estés clamando por la vida de tus hijos, de tu padre y no pasa nada Cuando estás sembrando semillas de bendición Vas a cosechar bendición en tu casa, en tus hijos, en tu familia A veces el diablo te dice, cómo vas a ir a predicar afuera y dentro de tu casa nadie cree Estoy sembrando porque voy a cosechar eso que quiero cosechar en mi casa Y no voy a parar hasta que lo pueda hacer A veces pienso que cuando suelto un mensaje como este Que Dios me lo habló tan claramente Algunos decían, ufa, yo que pensaba que me iba a hablar de otra cosa Yo quería recibir a una otra cosa más Puede haber alguno así Pero por aquellos que tienen el corazón alineado con Dios Valió la pena Porque hoy Dios va a revestir de una unción nueva a muchos Así como Dios cambió tu mundo Dios te llama a ser un embajador del cielo Cambiador del mundo de la gente Les vas a dar la vuelta a todo Le vas a dar vuelta a todo Te invito a que te pongas de pie, por favor Entre el año pasado y este año tuve la oportunidad De predicarle a amigos de mi adolescencia Que los había perdido de vista Varios, ¿eh? Varios Y uno de ellos Estaba la esposa cristiana Y él estaba ahí acercándose Así que sembramos semillas Semillas, semillas No vive acá Pero en su ciudad se consagró Digo, Señor, qué bueno cambié su mundo Un mes, dos meses después Me escribe y me dice Descubrieron un cáncer muy avanzado en mi esposa Su mamá y una tía murió de cáncer Su abuela murió de ese mismo cáncer ¿Qué hacemos? Menos mal que abriste tu corazón a Dios Porque ahora las armas tuyas no son carnales Sino poderosas en Dios Y entonces le dijeron Es imposible operar Oramos juntos A la semana me dice Se está yendo a tal ciudad Para hacer una evaluación La revisaron Le dijeron Increíble Está fácil de operar Le hicieron una operación pequeña Y ellos se prepararon para Como ya conocían con sus parientes Meses de convalescencia A los tres o cuatro días Estamos en casa Y le dijeron Que no hay ni vestigios del cáncer Yo dije, Señor ¿Cuál hubiera sido la historia Si yo hubiera estado demasiado ocupado Como para sembrarle la semilla Que Dios puso en mí? Pero es que acá estoy sirviendo Para que la gente se convierta Y estoy guiando obreros Para que miles se salven al Señor Pero cada semilla es importante Para el mundo del que la recibe Que ninguno se pierda De los que se prepararon Como buena tierra Te van a pasar cerca Van a estar ahí Y vas a tener temor Porque uno se siente Un cordero en medio de lobos Pero qué buenos son Aquellos que confían en el Señor Y dice el Señor Si hiciste eso Que yo celebro cada mes Cuando me pongo bajo el pacto Y sé que eso vale la pena Entonces vale la pena Que me rechacen mil veces Si hace falta Pero no seré un cristiano callado Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar Y no sólo en invasión Del amor de Dios Cada día Cada momento Todos tus días de trabajo Todos tus días Conviviendo con personas Difíciles de soportar Por la amargura Que tienen en ellos Sembra semilla Por ahí el diablo La robará Sembrale de nuevo Por ahí Nacerá y volverá a caerse Insistí Perseguí Porque el Señor Te va a dar fruto Yo Dice Dios No me elegieron ustedes a mí Yo los elegí a ustedes Para que vayan Y lleven mucho fruto Y ese fruto Permanezca Anhelo que cuando te toque Irte de esta tierra Y te presentes al Señor Les lleves mucho fruto Tal vez nunca seas pastor Tal vez nunca Quieras estar en un ministerio Dios no te haya llamado Un ministerio Pero donde estés Dios preparó Que lleves mucho fruto Yo reprendo A todo demonio Que nos cierra la boca A todo demonio Que nos argumenta Y nos quiere tapar la boca Yo declaro hoy Libertad y liberación En el nombre de Jesucristo De Nazaret Yo declaro libertad espiritual Para predicar Yo declaro carácter espiritual Para predicar Yo declaro que se despierta Ánimo Osado Atrevido Para poder soltar El mensaje del Evangelio Señor El mundo se está comiendo A pedazos Las personas Se comen entre ellas Pero ahí estamos nosotros Como embajadores del cielo Señor Soy feliz de ser hijo Soy feliz de que mi nombre Está en el cielo Soy feliz de que nadie Me puede robar mi salvación Pero también Soy feliz de que Dios Me haya dado Vestiduras Diplomáticas Como embajador de un reino Sobrenatural Para que simplemente Por la locura De la predicación Las personas Cambien su mundo Declaro en el nombre De Jesucristo Que aquellos que hoy Dicen Señor Yo disfruto Y te doy gracias Por bendecirme Por guardarme Yo te doy gracias Porque me ayudaste En muchas cosas Yo te doy gracias Señor Porque mi futuro Está protegido Gracias porque Mis mejores momentos Siempre están delante Gracias Señor Porque no hay más temor A la muerte Porque tengo vida eterna En el cielo Gracias por todos Tus beneficios Gracias Señor Por eso yo recuerdo En la Santa Cena Lo que hiciste por mí Y renuevo mi pacto Vez tras vez Tras vez Pero gracias Señor Por concederme El enorme privilegio De que Dios El Dios eterno Pueda hablar a la gente A través de mi boca Yo reprendo Todo espíritu mudo Todo espíritu sordo Que no le permite Entrar El llamado de Dios Para ser Una voz En donde estás Todo espíritu mudo Que quiere taparte La boca Ahora se va En el nombre De Jesucristo Ahora 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 Por favor Renuncie Sea sabio El que tiene oídos Renuncie A los argumentos Que el diablo Le puso Para frenar O minimizar Tu predicación Con tu boca Señor No voy a confesar Más que soy tímido No voy a confesar Más que 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 Me da vergüenza O que No sé O me da miedo Los discípulos Decían Señor A veces Me da miedo Ser un cordero En medio De lobos Pero concédenos Por el poder Sobrenatural Que con denuedo Con valentía Con osadía Prediquemos Tu mensaje Mientras Haces Señales Poderosas En el nombre De Jesucristo Padre Mira los corazones Que te entienden Mira los corazones De aquellos Que entendieron El privilegio De ser un embajador Y ahora Comienza a derramar Sobre ellos Esa extraordinaria Potencia De Dios Lo mismo Los conectados Ahí en tu casa Poder recibir eso El Espíritu Santo Me muestra Entre los conectados Y debe haber Algunos acá también Que sienten Frustración Porque Hay personas Que aman Y no hay caso De que se conviertan No te angusties No es por angustia No es por fuerza Es por fe Solo cree Trabajá la tierra En oración Y seguimos Tirando semillas Te rebotaron No importa Tira de nuevo Se la llevaron Los pájaros del cielo Y en el trabajo Le lavaron la cabeza Le comieron la oreja Y vino y rechazó Sembra de nuevo Seguí orando Y sembra de nuevo Hoy Dios Te da un nuevo poder Muchos que estaban Cerrados al Evangelio Ahora Ante tu presencia Tu presencia Pero no hablo De la de Dios Tu presencia Portando al Espíritu Santo Ellos van a doblegar Su corazón Ahora 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 Oigo al Espíritu Santo Oigo al Espíritu Santo Decir Vos no sabes Pero estuve trabajando En sus situaciones Y en sus corazones Todo este tiempo Para prepararlos Para el día De la semilla En el que vas A llevarle ahora El tiempo es ahora El tiempo es ahora El tiempo es ahora Aquellos que fueron Aquellos que fueron Empañando Y apagando La fe De la conversión De su casa Vuelva a sacar De la palabra A tomar ese versículo Que dice Será salvo tú Y toda tu casa Y desato el poder De esa palabra Y declaro Que será salvo tú Y toda tu casa En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora Señor Estamos dispuestos A que nos digan Locos Por la locura De la predicación Pero lo vamos a hacer Desato y activo El poder de la predicación Desato y activo Ahora La unción Para tirar semillas La unción Para sembrar La unción Para abrir la boca De parte de Dios